Así es, es que pensamos nosotros que realmente el tema de las empresas de familia es nuestro y que además es muy paisa y realmente no, realmente aquí estaba mirando unas cifras, Estados Unidos pasa del 50% de las empresas familiares, las empresas familiares en los Estados Unidos y hablan más o menos de que el 59% de los puestos de trabajo los crean esas empresas, ahí está. Y miremos a España, 71% del total de las empresas son familiares en España, entonces nos parece bastante importante ver esto en el contexto obviamente mundial. Álvaro, incluso para complementar lo que Aurelio nos señalaba, es que es muy importante tener en cuenta que no podemos dejar que se siga confundiendo que las empresas familiares son pequeñas y medianas empresas. Claro, acá incluso tengo ejemplos como los que ya Aurelio señalaba, Carvajal, Grupo Aval, el Grupo Corona, ASEP, el Grupo Empresarial Manuelita, Calza Todo en Colombia, pero a nivel internacional empresas tan reconocidas como Bimbo, Ford, Walmart, Telmex, Televisa, Samsung son empresas que nacieron realmente como empresas de familia.